Dani Ogdoniel Moncada Sánchez, de 47 años de edad, conductor del camión que provocó la muerte del pastor evangélico Rafael Arista, fue perdonado por la esposa del líder religioso en una sala de los juzgados de Esteli. La esposa del pastor evangélico Rafael Arista, Ejecutivo Nacional de las Asambleas de Dios, pidió autorización al juez para realizar una oración por todo el personal judicial y por la persona que causó la muerte del pastor. En este momento yo perdono, señora Don Dani, y pido que tú, Señor, lo perdones a él, que sea Señor Jesús, tu sangre preciosa, derramada sobre este varón, Señor, y que él pueda, Dios mío, alcanzar la salvación, el forzaje. Señor, suyo perdono. En este momento, ese gran horario, Dios, que se ocasionó. El procesado podría quedar en libertad luego que la fiscalía termine la persecución penal, porque la parte afectada ha decidido no continuar con el proceso. Según la acusación que había sido interpuesta por la fiscalía, Moncada Sánchez era acusado por homicidio imprudente al viajar a exceso de velocidad, invadir carril e impactar la camioneta que conducía el pastor Arista. El accidente ocurrió la tarde del 8 de julio en el kilómetro 130 de la carretera panamericana entre el municipio de La Trinidad y la ciudad de Estelí. Para Noticias 12, Luisa Centeno.